Música ¿Qué tal? Bueno, esta es la segunda clase de los ciclos de blues que estamos viendo temas de papo desde la perspectiva del bajo la vez pasada vimos el blues rock que fue el tren de las 16 y esta vez lo que vamos a ver es un blues del estilo shuffle que se llama blues local que también lo deben conocer tiene los mismos patrones que el tren de las 16 en cuanto a acordes tiene el Re 7 como quinto grado 2-7 como cuarto grado y Sol 7 como primer grado y se repite vamos al siguiente compás Sol 7, primer grado 2-7, cuarto Sol 7, primer grado y se repite vamos a la tercera línea 2-7, cuarto grado se repite Sol 7, primer grado se repite vamos al último Re 7, quinto grado 2-7, cuarto grado Sol 7, primer grado y el último se repite volvíamos con la rítmica de corcheas como estaba escrito dijimos dos notas por pulso que lo habíamos dicho tapa, 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 tapa marcamos las figuras que están escritas en el pentagrama lo voy a tocar recorrido toda la parte segunda línea segunda línea tercera línea y terminando terminando ahí practiquenlo dos notas por cada pulso toquenlo y con el pie se va marcando lo vuelvo a repetir todo el ciclo papá Muy bien Eso es el estilo de Blue Shuffle Que es medio caminado Con el ritmo de batería muy Cután, 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 cután Como medio tipo tarantela De la vieja escuela Bueno Espero que esto le haya servido Este es Blue Local Para que lo busquen Y lo vayan comparando con la escritura Nos vemos en la tercera clase ¡Gracias!